El Observatorio de Fenómenos Naturales ofena pronostica un ambiente caluroso y lluvias dispersas a causa de una nueva onda tropical, en especial para la zona central y Caribe. Dos ondas tropicales, la número 9 y la número 10, que están desplazándose sobre el Pacífico Oeste, como también las posibilidades de desarrollo ciclónico de un 90 a un 30% de estos dos eventos, como también un sistema anticiclónico débil que se localiza en el Golfo de México, como también otra onda tropical que está localizada del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Para el día de hoy jueves, la onda tropical número 11 se acerca al Caribe acompañada de un sistema de baja presión, el cual estará generando alguna lluvia en el transcurso a partir de las 11 hacia las 9 horas de la tarde, desde la zona del Caribe hacia la región central y posteriormente a la región central hacia el Pacífico con lluvias y tormentas eléctricas repentinas. Mientras que para el día viernes, la onda tropical número 11 estará cursando sobre el territorio nacional, como también parte de Honduras, acompañada de un sistema de baja presión al sureste del territorio por medio de las corrientes del monzón que están circulando en la parte sur de Nicaragua hacia el Pacífico de Nicaragua. Las condiciones de lluvia este día viernes mantendremos también con el efecto de la onda tropical número 11, lluvias que estarán presentándose en horas del mediodía a 100 horas de la tarde, con lluvia y tormenta eléctrica en la mayoría del territorio. Para el día sábado, la onda tropical número 11 estará saliendo, pero mantenemos siempre un sistema de baja presión que estará generando condiciones de lluvia en el territorio, principalmente para en horas del mediodía hacia en horas de la tarde y más en la zona del Pacífico, que estará dando esas afectaciones debido a las corrientes del monzón que estarán circulando muy cercana al Pacífico de Nicaragua. En relación a las temperaturas mínimas para este día jueves, Pacífico 24-26, Región Central 20-26, Triángulo Minero 24-25 y Caribe de 25-28 grados Celsius, temperaturas máximas esperadas Pacífico 29-32, Región Central 26-32, Triángulo Minero 28-30 y Caribe de 28-29 grados Celsius. Las velocidades de viento en ráfaga para la zona del Pacífico, promedio de 18 a 49 kilómetros por hora, Región Central entre 30 a 51 kilómetros por hora y el Caribe de 30 a 44 kilómetros por hora. Para Noticias 12, Gloria Campos.